A pesar que la fecha en que se conmemora el Día de la Madre es el 10 de mayo, pero comercialmente será este domingo, Osorno presenta una excelente oportunidad para ayudar a regalar. Se trata de una feria que funcionará hasta el domingo 14 de mayo en la céntrica plazuela Yungay de nuestra ciudad. Señora Angélica, ¿hasta cuándo está esta hermosa feria? Hasta el domingo. ¿Esto es conmemoración del Día de la Madre? Para el Día de la Madre, sí. Esta es la expo de emprendedoras para el Día de la Madre. Que vengan a buscar un regalo original para la mamá, todas las que estamos acá las hacemos con nuestras propias manos, así que va con harto amor para las madres y hay regalos para todos, no solo para la mamá, para la abuelita, para las tías, para todo. Hasta el domingo. ¿Cómo te ha ido? Sí, bien. Ahora ya por lo menos no nos ha llovido, así que... Eso es bueno. Ojalá es que lleguen nomás acá para que vengan a ver las cosas maravillosas que hay en todos los puestos. Que vengan a ver las cosas, hay muchas cosas lindas. Para la mamá. Eso, para el Día de la Madre, hay muchas cosas. Toallita hecha por la emprendedora igual acá, mi compañera, bombones, un osito, las rositas son de jabón, cada pétalo usted lo saca, se lavan las manitos para la cartera y más la toallita que es de mano, para la mamá es un excelente regalo. Y más el cometiquero que es de plástico. Así que todo le sirve, nada se bota, chiquillo, todo, todo sirve. Para todos los gustos y todos los bolsillos, y lo mejor, hecho por artesanas de Osorno. Esta feria estará hasta el domingo 14, desde las 10 y hasta las 19 horas. Excelente iluminación, seguridad y muchos regalos novedosos. La invitación está, y solo queda que usted pase por ahí y llegue con un obsequio para esa mujer que da todo, incluso su vida, por sus hijos y familia. ¡Feliz Día de la Madre!